Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Corre, encuentra libertad. Y todo su programa allá en Quintana Roo. Platicamos muy sabroso y fue toda una experiencia. Saludar al público de Quintana Roo que ya tenía mucho rato que no tenía contacto con ellos. Aunque en fin de semana entiendo que en Grupo Fórmula sí transmite nuestro programa. Pues hoy quiero agradecerle a Jaime que me haya invitado. Hicimos una entrevista en vivo muy sabrosa, una plática de amigos. Que espero que ustedes hayan podido escuchar. Y bueno, ya aquí al aire en La Mujer Actual con un miércoles mitad de semana que suena agradable. Con frío en la Ciudad de México. Con mucho calor humano intenso que empieza con Margarita Chávez. Margarita, naturalmente estará aquí el doctor Jaime Edelson. Que nos trae a Cortázar y a Sabina. Escuche nada más que bien lo vamos a pasar. Para después dar paso al audioprotecista Sergio Ortuño. Bueno, por si ya empezamos a tener problemas en el oído, hay que buscar la atención profesional. Las cucas, las cucas, no refugios, no las cucarachas que luego aparecen en la casa que son tan horrorosas. Bueno, ¿cómo ahuyentarlas? ¿Qué hay que hacer? Platiquemos con el experto en el control de plagas, don Cristóbal Santuario. También Adriana Macías va a tocar nuestro programa La Mujer Actual. Esta mujer que yo digo, por algo nació sin los brazos, tiene el corazón amplio, tiene unas alas enormes. Y hoy nos va a hablar de creencias que limitan, no te lo pierdas. ¡Tachito en la cocina el día de hoy! ¡Ay, mi querido Tachito! Muy japonés, muy sabroso, todo muy bueno aquí en el programa. Y vamos a saludar en esta primera página de miércoles a nuestra querida Margarita cantando. ¿Estás listo, Lalo? ¿Ya afinaste? ¡Venga! Margarita naturalmente Mi Margarita linda, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Yaneth. Muy honrada de ser parte de este, tu programa. ¡Qué interesante todo lo que va a suceder hoy! Aquí voy a estar muy atenta con todos tus invitados. ¡Me encanta! Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y yo con mucho gusto voy a contestar preguntas. Fíjense, inicio con esta de Marisa Cuevas. Dice, me duelen mucho las rodillas al subir escaleras. Me dicen que ya es por la edad. Tengo setenta y cinco años. Mira, Marisa, por supuesto la edad influye que no tenemos los mismos cartílagos, las mismas rodillas, los mismos huesos que cuando teníamos treinta años. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir con dolores. No, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y vamos a empezar por considerar que te tomes en ayunas una cucharada de jugo de manzana. No, perdón, no de jugo de manzana. De vinagre de manzana. Sí, de vinagre de manzana diluida. Yo lo diluyo en mi tecito que me tomo en la mañana. Ahí puede ser. Puede ser simplemente en un vasito con agua tibia. Una cucharada de vinagre de manzana. Pero te voy a recomendar que uses el cloruro de magnesio, tanto tomado como aplicado. No se imaginan cuántos problemas de salud el cloruro de magnesio nos ayuda a corregir. Y este es uno de ellos, los dolores de huesos, de articulaciones, ya sea por desgaste de cartílago, ayuda en la regeneración de cartílago, pero también ayuda a desinflamar, a contrarrestar dolores de articulaciones. Entonces, el cloruro de magnesio lo diluye siguiendo las instrucciones, el que viene en cristalitos, y te vas a tomar una copita tequilera en la mañana y en la noche. Incluso puede ser tres veces al día si las molestias son muy fuertes, y luego ya que estés mejor, lo disminuyes a dos veces al día, porque además en esta etapa nos va a ayudar a los huesos, a mantenerlo siempre bien, nuestro sistema inmune, el sistema circulatorio, la capacidad de metabolismo de la glucosa. Es tan enorme la lista de beneficios del cloruro de magnesio. Pero además, Marisa, sí, Marisa Cuevas, te vas a aplicar en tus rodillas el aceite de cloruro de magnesio, varias veces al día, verás cómo te va a ayudar a mejorar. Y luego, de las fórmulas herbolarias es el arpagofito, arpagofito con H, ese es el nombre de la planta, arpagofito, pero vienen otras plantitas que lo refuerzan. Entonces, 20 gotitas de arpagofito en agua o en jugo, en lo que sea que tome saludable, tres veces al día, de preferencia antes de los alimentos. Y después de los alimentos, completamos el tratamiento con las hierbas suecas y dos tabletas de Arplus. Eso muy importante. Las vitaminas B son indispensables en este tratamiento, porque ayudan a combatir inflamación y dolor también. Pero fíjese, la levadura de cerveza, siempre hablamos de que es muy rica en estas vitaminas B, pero si hay problemas artríticos o reumáticos, es el único momento en el que no se recomienda la levadura de cerveza, porque contiene mucha proteína. Y cuando hay problemas artríticos y reumáticos, hay que disminuir la ingesta proteica. Entonces, también ojo con esto. Si está consumiendo muchas carnes, leche, queso, tiene que bajarle a eso y acercarse más hacia el mundo de los vegetales. Todos los granos, cereales, semillas. Los omegas indispensables. Recuerden que la linaza de Canadá es el alimento más rico en omegas 3 y 6 y en la combinación perfecta, Janet, porque deben estar en cierta proporción los omega 3 y los omega 6 para que nuestro cuerpo los aproveche correctamente y la linaza los tiene en la perfecta proporción. Una cucharada de linaza de Canadá en la mañana y en la tarde, además me aporta tantos nutrimentos antioxidantes, anticancerígenos, para la etapa de la menopausia, es que evite el estreñimiento, mejora la circulación. Bueno, ahí la lista se agranda. ¿Y qué más? Pues eso es lo que habrá que hacer para Marisa Cuevas, ¿de acuerdo? También nos dice Jorge González Estrada, que tiene problemas con la próstata y tiene incontinencia urinaria y, bueno, que se apena mucho de las situaciones que pasan. Sí, ya lo creo. Miren, para todos los señores que nos escuchan, yo les diría que a partir de los 45 años, hagan un tratamiento de prevención que consiste en tomar el Zabal y el Epilobio, son dos fórmulas de Herbolaria, Zabal más Epilobio, 20 gotas de cada una, una vez al día, de preferencia puede ser en ayunas, antes de la comida, una vez al día, cuando es para, digamos, que ir previniendo que con la edad se les desarrolle un problema de próstata. De acuerdo, entonces sí, Zabal más Epilobio. Cuando ya se tiene el problema, se va a tomar esto mismo, pero tres veces al día, 20 gotas de cada una en agua, tres veces al día, de preferencia antes de los alimentos. Y les recomiendo mucho incluir diariamente sus alimentos, un puño, un puñito de semillas de calabaza, tostaditas, con todo y cáscara, porque la cáscara tiene muchas funciones curativas y nutritivas. Entonces, un puñito de semillas de calabaza que son tan ricas, tostaditas, saladitas, usted las puede preparar en casa, las compra crudas y hace aquí siempre tenemos en la mesa un frasco grande de semillas de calabaza, porque además nos ayudan a desparasitarnos de una manera natural y sencilla. Nos aportan zinc, que es tan importante para la salud del sistema inmunológico, para la salud de nuestros ojos, de la piel y de la próstata, precisamente por eso es tan importante. El ajonjolí también es muy rico en este mineral, así que también incluyalo en sus alimentos. Y hace el tratamiento hasta que esté bien. Miren, mi libro de la salud como camino les indico un baño de asiento, que es muy curativo. En la sección de hidroterapia, en el capítulo quinto, baño de asiento. Los señores, las mujeres, ese baño de asiento, si lo hacemos cuando no haya invierno, espérese a que empiece el calorcito y le va a caer de maravilla. Y eso es muy curativo para muchos problemas de salud. Cierto, cierto. Este libro, mira, este libro es verdaderamente, Margarita, Tenerte Cerca. Aquí viene toda la información. Es una enciclopedia de naturismo, de nutrición. Va por padecimiento, se llama La Salud como Camino. No pídelo, es muy fácil. Bueno, además, Margarita, tenemos ahora la preciosa promoción de... Yo quiero compartir esta historia. ¿Cómo se llama la promoción? Me late sentirme bien. Me late sentirme bien, sí. Me late sentirme bien porque es el mes del amor y del corazón que está relacionado con ese órgano. Y entonces son seis productos especiales para la salud del corazón y que se toman como preventivo una vez al día cuando hay problemas, cualquier tipo de problema relacionado con el corazón, tres veces al día, como lo indicamos en ese paquete, que de 664 está a solo 549 pesos hasta el día 23 de febrero. Bueno, pídanlo ya, vámonos al corte. Adelante. Margarita, naturalmente. Oye, Angelita, vendemos un poquitico de hierba. Traigo hierba santa. Palaga rica. Qué bueno que siguen escuchando La Mujer Actual en este miércoles que como cada semana desde hace muchos años tiene la presencia de nuestra querida Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. Y hablando de todo lo que decíamos antes de irnos al corte comercial, aprovechen la promoción. Me late sentirme bien, que tiene vigencia hasta el 23 de febrero. Los productos, los menciono rápidamente, de este paquete especial del corazón. Me late sentirme bien. Yolo Xochitl, pasiflora, lecitina de soya, linaza de Canadá, semilla de uva, cloruro de magnesio en cristales. En lugar de pagar 664 pesos, pagaremos 549, pero apresúrense a hacer su pedido. Y recuerden, además, que en la página margaritanaturalmente.com, repito, margaritanaturalmente.com, viene esta información y mucho más. Entren a la página, vayan a donde dice productos, conozcan toda la línea de productos Margarita Naturalmente, hagan su pedido. Es muy importante que ustedes pidan para que lleguen los productos hasta la puerta de su hogar. Eso a mí me resulta tan práctico. Margarita, tienes muchos años dando esta facilidad. Llamas por teléfono, desde la propia página haces tu pedido, desde el WhatsApp. O sea que, de verdad, Margarita, buscas la forma. Estás en todas las tiendas naturistas, chicas, medianas, grandes. Hay que mencionar Green Corner, porque de veras que qué bien nos surtimos allí de productos de calidad orgánicos. Eso es muy importante en Green Corner. A diferencia de la mayoría de los demás lugares, todos sus productos son orgánicos y eso vale tanto. Recuerden que yo tengo años hablándoles de la importancia de comer orgánico y por eso me da mucho gusto que también ya Margarita Naturalmente es parte de Green Corner. Eso, bravo, bravo. Recuerden entonces ir a la página margaritanaturalmente.com Recuerden también tomar agua. Es importante hidratarnos todo el día si es agua alcalina mejor. Jim Water es nuestra recomendación. Tiene el sello Margarita Naturalmente. Hay en presentación de 600 mililitros, también de un litro. Es muy fácil de llevar a todos lados. Recuerda, Jim Water. El 8.5 es el pH perfecto y es el que tiene esta agua alcalina que les recomiendo. Tome toda la familia. Eso es sumarle a nuestra salud. Y recuerden los teléfonos de Margarita. 800-831-1425. Repito, 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 55-55-14-1785. 55-55-14-1785 y 55-55-25-8741. 55-55-25-8741. El WhatsApp del que les hablaba, 777-142-9984. 777-142-9984. Y por cierto, Margarita, a estos mismos números puede comunicarse la gente que quiere también ser parte de tu fuerza de ventas en cualquier lugar del mundo donde quieran tener tus productos y ofrecerlos a su familia, a sus amigos. Es un buen negocio, ¿no? Es un gran negocio, Janet, porque en primer lugar, todo lo que adquieres para ti y tu familia, cuando ya eres parte de nuestro equipo de ventas, lo obtienes con un muy buen descuento. Como los productos siempre te funcionan, los puedes recomendar ampliamente. De hecho, los recomiendas en automático porque te ves bien y te sientes bien. La gente te pregunta qué estás haciendo. Así que el negocio se va dando casi por sí solo con un poquito de información que tú vas a ir aprendiendo y eso va enriqueciendo tu conocimiento de la herbolaria y de toda esta tradición natural tan hermosa. Pide informes, vale mucho la pena. Y como bien dices, Janet, en el lugar que te encuentras que luego dicen, y acá, qué sé yo, en Chicago, en donde los encuentro, pues véndelos tú y te conviertes en un distribuidor en cualquier área donde nos llega este programa, donde nos pueden escuchar. Pues en los mismos teléfonos que les dije, les dan todos los informes. Aprovechen porque es, como dice muy bien Margarita, ganar, ganar, ganar en salud y también tener un dinerito extra que todos necesitamos y más en estos tiempos. Bueno, pues les recuerdo los libros de Margarita, también los podemos mandar hasta donde ustedes quieran. Bueno, a mí me gusta ir a los centros naturistas de Margarita porque tienen tantos servicios y siempre hay uno cerca de ti. Por ejemplo, en el sur de la ciudad, Miguel Ángel de Quevedo, 350. Margarita, te quedó tan bonito este centro naturista. Los invito a que vayan, lo conozcan. Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del metro, Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. El teléfono, por cualquier duda, 5517-4185-93. Centro naturista Margarita, naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears, de Plaza Lindavista, para mayores datos. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono, 5591-30-6247. Centro naturista Margarita, naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono, 5552-08-3378. Y también, en el sur de la ciudad, Margarita está en Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campestre, Churbusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono, 5555-11-6499. El mejor surtido en la parte de la tienda del Centro Naturista, para que lleves lo que necesites para toda la familia, en cuanto a alimentación, a belleza, a complementos naturales. Y luego, ¿qué les digo? Los servicios que dan, las consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser presenciales o a distancia, como siempre lo han hecho en los Centros Naturistas de Margarita, tanto ella como su equipo, que tiene muy, muy bien informado. Es gente muy profesional, Margarita, que hace... Muy capacitados, Jané, efectivamente. Eso, lo que se necesita para que la gente salga realmente entendiendo su problema de salud y cómo puede empezar a hacer su trabajo. Ya sea para otras personas también que dicen, no, pues yo me siento bien, pero quiero seguirme sintiendo bien. Hay que acercarse a los especialistas a tiempo. Eso es muy importante. Luego tenemos Margarita. Me encantan las constelaciones familiares, acupuntura. Esos servicios son muy buenos, igual que masajes. Lo mismo que los faciales y los corporales. Y la reina de las terapias, la hidroterapia de colon, que siempre les recomendamos. Y es la reina de las terapias porque iniciar a trabajar en nuestra salud con un colon limpio es ya avanzar enormemente en ese camino a la salud. Mientras el colon esté sucio, lleno de desechos, añejos, a veces petrificados que se adhieren a las paredes del colon y causan muchos problemas de salud, pues va a ser muy difícil. Nos vamos a tardar mucho más en obtener buenos resultados. Limpiamos el colon de esta manera profunda a través de la hidroterapia y ya avanzamos muchísimo y ya nos seguimos comiendo cada día más saludable, utilizando la herbolaria, los complementos nutricionales, sintiéndonos bien, trabajando las constelaciones familiares. Fíjese bien, es que tengo una pregunta, Janet, que justo me dice Sue Vileda. Margarita, ¿puedes por favor hablar más de constelaciones? Gracias. Fíjate Sue, yo no soy experta en eso, pero sí las he vivido y sí he trabajado con ellas y te puedo decir que funcionan de maravilla. Es una técnica muy bien desarrollada y por supuesto, a quien tenemos en nuestros centros naturistas atendiendo, son consteladores certificados que saben muy bien lo que están haciendo y en lo que trabajas armonizando la energía de tu sistema familiar. Hay actores que no son los actores que luego se manejan como en las terapias chamánicas que no les quitan ningún valor ni nada, simplemente es diferente. Es como factores emocionales que están atorando que tu vida fluya en el aspecto económico, en el aspecto de relaciones, en el aspecto de trabajo, en el aspecto que sea, y ahí de una manera que el constelador precisamente profesional te va llevando a solucionar y que te quedas sorprendida de los resultados que suceden. No tenemos que entender a profundidad que son las constelaciones para poder hacerlas y beneficiarnos de ello. Se los recomiendo muchísimo. Y también, Janet, por eso integramos la sanación pránica, que es una manera muy hermosa de trabajar nuestras enfermedades físicas, emocionales y mentales desde este trabajo de la sanación pránica. Y también tenemos una sanadora certificada, Noemí, que es lo máximo en ello. Les sugiero mucho quienes tienen este tipo de problemáticas que se acerquen a recibir este tipo de apoyo. Sí, para que saquen una cita y empiecen a vivir la experiencia, que es algo fabuloso. De veras, qué bueno que lo mencionas, Margarita. Y, oye, estás en Guadalajara. ¿En qué dirección? Por supuesto, en el Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33-36-14-29-12. Y les recuerdo que seguimos en nuestra dirección de Sagredo 97, local 2, esto es en la colonia San José Insurgentes, acá en la Ciudad de México. Allí también nos encuentran. Y bueno, Janet, nos pregunta Sohara Benítez, Margarita, sufro de gastritis, no puedo evitar el picante. ¿Qué me recomiendas? No sé. Fíjense bien que el picante, les voy a diferenciar de lo que es, por ejemplo, el chile serrano, el jalapeño, el poblano. Estos son saludables. Las sustancias que tienen son benéficas para nuestro organismo. Incluso para tratar úlceras gástricas se usa la cayena, que es muy picante, y la cayena cicatriza las úlceras gástricas. No es el problema ese picante, sino que luego comen esos polvitos llenos de pintura, de químicos, de saborizantes que les dejan toda la boca roja y los labios y todos los dedos. Esos son puros químicos, que esos sí les hacen daño. Entonces, bueno, también si comen demasiado picante, aunque sea natural, pues bájele unos puntitos. Pero Sohara, en ayunas, jugo de zanahoria con una vara de apio, media papa cruda con todo y cáscara. Absorbitos. Antes de los alimentos, el extracto de hojas de guayabo, 20 gotitas en poquita agua, en medio vasito de agua, antes de cada alimento. Y después de los alimentos, las hierbas suecas con dos tabletas de gastroplus. Te vas a sorprender de cómo te mejoras de esta gastritis. Por supuesto, hay que trabajar la parte emocional. Recuerden que por eso luego se habla de que nuestras emociones nos generan gastritis. Y pónganse la compresa fría al vientre. Cuando hay gastritis, sienten que su estómago se quema y literalmente hay exceso de calor ahí. Y una franelita mojada en agua fría, puesta en el vientre, encima una toallita seca. Eso lo encuentra en Hidroterapia, en el libro de la salud como camino. ¡Fuimos el domingo! Claro que sí, mucha salud para todos. Hasta pronto. Gracias, Margarita. Hasta la próxima. Continuamos. Margarita Naturalmente.